mil novecientos setenta y tres septiembre Allende notificaba a Chile hay harina solo para tres o cuatro días era el reconocimiento oficial al fracaso en tanto en las calles miles de personas agotadas hastiadas e indignadas hacía largas y denigrantes colas toda la noche y parte importante del día para conseguir un poco de pan el marxismo en poco tiempo había conculcado hasta el más elemental derecho humano el derecho al pan este es un país ganador y no merecemos volver al pasado lo que pasó hace quince años no puede repetirse yo quiero que mi país nunca vuelva a ver violencia extremista desabastecimiento inflación mortalidad infantil analfabetismo falta de viviendas falta de esperanzas de dignidad femenina de paz de futuro nunca más pobreza desamparo amnitidumbre hay una sola manera de responderle a lo que todos queremos para chile si 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 usted decide seguimos adelante o volvemos a la upe porque nos hemos ganado la democracia plena estable con total participación porque merecemos la paz y la grandeza marchemos todos juntos hacia un país ganador pensamiento y acción de gobierno reflejados en los hechos en su constante apoyo al proceso de regionalización el presidente pinochet efectúa giras a las regiones para conocer el estado de desarrollo de los distintos puntos del país los habitantes y autoridades regionales tienen al primer mandatario en forma constante en sus zonas oportunidades en que le dan a conocer los proyectos en marcha las regiones extremas como iquique y punta arenas son las que han recibido un impulso especial desarrollándose en dichos lugares las zonas francas que han brindado empleo y nuevos ingresos por concepto de comercio exterior a través de ellas un diálogo abierto con el gobierno y el país del futuro se sabe que han aumentado mucho las exportaciones cómo me afecta esto a mí y qué beneficios obtengo yo como trabajador primero quisiera indicar que no sólo se ha hablado de aumento de las exportaciones sino que éstas han aumentado efectivamente el año 1988 probablemente superen los 6 mil millones de dólares esto no es sólo en valores en dólares sino que además en volúmenes en variedad de productos exportados y en países de destino de estas exportaciones la población percibe este beneficio de distintas maneras la forma más inmediata es aquellos que han obtenido un empleo o han mejorado su empleo gracias a que la empresa en que laboran está participando de los mercados de exportación también existe otro tipo de beneficio es un beneficio más indirecto pero no por eso menos importante las exportaciones aseguran el crecimiento de la economía los países que han logrado exportar son países que también están logrando crecer cuando las economías crecen existen más posibilidades de empleo más estabilidad en los empleos y mejores remuneraciones en esos empleos ese es el beneficio mayor que va a recibir la ciudadanía de la política de fomento de exportaciones y del hecho concreto que esas exportaciones se están produciendo hoy día en Chile este es el país de verdad el país que crece y se desarrolla rumbo al futuro conozca lo sabía usted que en 1970 Chile exportaba sólo 13 millones de dólares en fruta el año pasado las frutas chilenas vendidas al mundo superaron los 590 millones de dólares tienen una verdad que decir un compromiso personal con el Chile de mañana un periodista chileno ha dicho que para saber cuál sistema socioeconómico es mejor es cuestión de ver para qué lado del mundo arranca la gente sería muy raro encontrar un alemán occidental que atraviesa el muro de Berlín para irse a vivir Alemania socialista o un cubano que ha encontrado refugio en Miami tratando de volver al régimen opresivo de Castro o un nicaragüense que se ha refugiado en Costa Rica volviendo a la Nicaragua socialista sería muy raro que los chilenos después de haber conseguido su libertad de iniciativas votaran no volviendo al socialismo en el mundo de hoy la corriente del futuro pertenece a la libertad de iniciativas al respeto de propiedad del derecho de propiedad a la descentralización al estado pequeño si queremos tener democracia y al mismo tiempo conseguir todas esas cosas debemos votar sí en el plebiscito Chile ya es potencia continental sí, Chile es líder Chile, país ganador es hoy el más grande exportador de fruta del hemisferio sur superando a Brasil y Argentina sí, en este país hoy se vive mejor el fomento de las exportaciones chilenas no solo es sinónimo de éxito empresarial sino que además permite la creación de nuevas fuentes laborales nosotros nos encontramos bien trabajando acá y es encajado porque por lo menos nos ayuda bastante en el suerdo por supuesto y que compramos las cosas juntas con mi hermana porque tengo una hermana que está trabajando acá en rocofrut la empresa ha crecido aquí y por intermedio de las exportaciones que han habido tanto Brasil, Perú, Argentina, Canadá y más pedidos que hay aquí dentro de la provincia se ha tomado más personal y la industria está creciendo día a día los productos de exportación alcanzan a una gran variedad y uno de ellos corresponde a las cerezas desde el año 1976 ha ido implementando todas estas líneas de producción la cereza sulfitada es fundamentalmente de exportación y va al mercado sumericano y algunos otros mercados la situación de operación durante todo el año de la empresa permite ofrecer una plaza laboral a través de todo el año y no solamente de temporada ¡Sí, sí, sí, porque yo creo en mí! Sí, sí, porque yo quiero vivir feliz Sí, sí, porque decimos sí Sí, sí, porque yo creo en mí Sí, sí, porque yo quiero vivir feliz Sí, sí, porque decimos sí Sí, sí, porque yo creo en mí Sí, sí, porque yo quiero vivir feliz Digo sí Las corrientes políticas le dicen sí al futuro y a la democracia. Durante estos 15 años, Chile ha recorrido un camino que no siempre ha sido fácil. Es cierto. Hay mucho construido, pero también hay mucho por hacer. El costo ha sido alto. Todos los chilenos hemos pagado un precio, pero estamos en el umbral del desarrollo. Renovación Nacional piensa como usted. No queremos que Chile vuelva atrás. Por eso es necesario votar sí y perfeccionar el desarrollo económico y social de estos años. Pero Renovación Nacional piensa también que la democracia no termina en el voto. Comienza allí. Desarrollo en democracia. Esa es la gran propuesta de Renovación Nacional. Quisimos conocer los problemas de los chilenos para empezar desde ahora a buscar las soluciones. Bueno, ¿en qué nos beneficia este cambio de... ¿En qué cambio te refieres tú? El cambio de gobierno. El sistema va a seguir siendo el mismo, puesto que es la misma persona que continúa en el cargo. Pero el hecho de que haya sido elegido la misma persona que ya está gobernando en estos momentos, ¿habrá un cambio real, real? O sea, si realmente va a haber un cambio entre este gobierno y el que va a venir después del plebiscito. Sí. Habrá cambios y van a ser fundamentales. Finaliza el gobierno militar. Empieza la plena democracia. Se termina la junta de gobierno. Usted elegirá a los diputados y senadores que lo representarán en el Congreso. Allí, los partidos políticos ejercerán dos funciones vitales. Crear las leyes y fiscalizar la acción del presidente y del gobierno. La gente de Renovación Nacional tiene mucho que decir sobre el cambio. Por eso, y porque queremos que usted conozca nuestro pensamiento, fuimos a la casa de Andrés Alamán y conversamos con él. Usted como yo, tenemos una familia que proteger. Y tenemos un futuro mejor por el que luchar. Y por lo mismo, no tenemos derecho a equivocarnos en el próximo plebiscito. Si algo caracteriza al régimen militar que termina, es que este ha sentado las bases para el crecimiento económico. Chile ha iniciado un gran cambio en este campo. Y este cambio se puede resumir en una frase. No es el Estado, ni mucho menos las burocracias gobernantes de turno, las que crean el progreso. El desarrollo lo crea usted. Pero el desarrollo sin democracia es siempre una experiencia social incompleta. Porque solo la democracia proporciona la necesaria estabilidad a las políticas económicas en aplicación. Porque solo la democracia entrega los mecanismos de fiscalización indispensables al poder ejecutivo. Y porque solo la democracia entrega los canales legítimos de participación que permiten distribuir mejor la riqueza, corregir a tiempo los errores y, por sobre todo, solucionar pacíficamente los conflictos inherentes a toda sociedad. El sí en el plebiscito le abre a usted el proyecto del futuro. Desarrollo en democracia. Una democracia apoyada en una economía débil es, por definición, una democracia débil. Renovación Nacional apoya el sí en el plebiscito y defenderá desde el Congreso, con la independencia que lo caracteriza, un proyecto de sociedad que compatibilice, en plena democracia, la libertad política con la libertad económica. Un país ganador. Ese es nuestro compromiso con usted, con su familia, con sus hijos. Un país desarrollado en paz, en libertad y en plena democracia. Sí al futuro. Sí a Chile. Sí a Pinochet.